Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ayo Ay quiero regalarte, que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición Después me premio con tu amistad, por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Luciana y Valentina y Valentina Castillo Y los mío que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años